Buenos días, espero que se encuentren bien. Este fue mi cuponeo hoy domingo 20 de agosto en CDS. Les muestro la oferta que hice. La primera oferta que hice fue la de compras 20 y te regresan 5 dólares en ECB. Esta no es la mejor oferta, pero yo la hice cuando se trata de este detergente. Yo les he comentado que es uno de mis favoritos por el aroma que le deja a la ropa. Acá yo me compré 4 a 4.34. Eso me hizo un total de 17.36. Y me compré un paquete de servilletes CAP que están a 5.49. Para las servilletes CAP no tenía ningún cupón, pero si van a la página de scap.com tienen un cupón de 55 centavos. Yo no lo pude printear porque mi niño, el de 4 años, le dejó caer leche con chocolate a la computadora y se dañó. Así que no tenemos computadora por un tiempecito hasta que la arreglemos. Y antes yo podía printear cupones desde la biblioteca, pero ahora cambiaron todas las computadoras y ya no le puedes bajar el programa de los cupones a la computadora. Así que no tenía cupón para la servilleta. Eso me hizo un total de 22 dólares con 85. Usé 4 cupones de 1 dólar para el detergente. Yo solamente compro 4 periódicos a la semana. Así que si a los 22 con 85 les restamos los 4 dólares en cupones, yo pagué 18 con 85, pero me regresaron 5 dólares en ICB. Y si les restamos los 4 dólares de cupones más los 5 en ICB, es como que hicieron un pago de 13 dólares con 85. Y si lo dividimos entre 5 productos, a 2 dólares con 77 centavos cada uno. Y en Saving Star están regresando un dólar cuando compré el detergente Percy. Así que al final pagué como 12 dólares con 85 centavos. El TAI esta semana está a 1 dólar con 99. Las que usan el app de CBS hay un cupón de 1 dólar. Y yo también usé un cupón de 50 centavos que llegó hoy domingo 20 en el periódico. Escaño sin ningún problema. Así que después del cupón de 1 dólar del app y el cupón de 50 centavos, yo pagué 49 centavos por la botella de TAI. A los 13 meses esta semana están que cuando compras 2, te regresan 3 dólares en ICB. Yo me compré estos que están a 2 por 8. Usé el cupón BOGO. El cupón, mi cajera lo puso por 4 dólares. Así que pagué 4 dólares de mi bolsa, pero me regresaron 3. Así que al final es como que hicieron un pago de 50 centavos por cada uno. Me compré los Smarties para si esta semana están a 2 por 5. Su precio regular es a 2.99, pero esta semana están a 2 por 5. Y cuando compras 2, te regresan un ICB de 4. Para eso no teníamos cupones. Compré las vitaminas que esta semana están. Cuando compras una, te lleva la segunda 50 por ciento de descuento. Acá yo me compré una de hombres que están a 9.99 y pagué la de mujer a 4.99. Me compré dos de niños. La primera salió a 7.49 y la segunda a 3 dólares con 74. Eso me hizo un total de 26 dólares con 21 centavos. Ya saben que el 8.6 en el Smart Source llegaron cupones de 4 dólares que vence hoy domingo 20. Así que yo tenía 16 dólares en cupones del periódico. Más la máquina roja me había dado un cupón de 2 dólares de descuento cuando compraba 8 en vitaminas. Así que tenía ya 18 dólares en cupones. 16 del periódico más 2 de la máquina roja. Si a 26 con 21 les restamos los 18 dólares en cupones, yo pagué 8 dólares con 21 centavos. Pero me regresaron 8 dólares. Y si les resto los 8 dólares que me regresaron en ECB, es como que hice un pago final de 21 centavos por los 4 paquetes de vitaminas. Así que si lo dividimos a 5 centavos cada vitamina. Me hice la oferta del Maybelline. Ya saben que está que cuando compras 2 te regresan un ECB de 5. Yo me agarré la sombra que están a 3.99. Eso me hizo 7 dólares con 98. Y tenemos cupón de 1 dólar de descuento en 1 que llegó en el Red Plum 7.30 de 1 dólar. Así que a 7.98 les restamos los 2 dólares en cupones. Yo pagué 5 dólares con 98 de mi bolsa. Pero me regresaron un ECB de 5. Haciéndome un pago final de 98 centavos por las dos. Y si lo dividimos, 49 centavos cada uno. Ya saben que eso cuenta para el Beauty Club. Para esta compra, la máquina roja me había dado un cupón de 3 dólares de descuento. Cuando compraba 12 en maquillaje o esmalte para uñas, lo usé para esa compra. Acá me hice la oferta de los Dial. Esta semana están a 2 por 5. Y cuando compras 2, te regresan un ECB de 3. Acá yo me compré 2. Usé un cupón de 1 dólar de descuento en 2. Pagué 4 dólares. Pero me regresaron un ECB de 3. Haciéndome un pago final de 1 dólar por los dos. A 50 centavos cada uno. Y el cupón llegó el 8.6 en el Smart Source. Si mal no recuerdo. Sé que llegó el 8.6. Para los Soft and Soft. Yo tampoco tenía cupones porque no lo pude printear. Pero en la página de softandsoft.com tienen cupón de 75 centavos. Yo usé un cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento cuando compraba 6 en Body Watch. Así que eso están a 2 por 7. Usé el cupón de 2 dólares. Pagué 5 dólares de mi bolsa. Pero me regresaron un ECB de 3 dólares. Haciendo un pago final de 2 dólares por los dos a 1 dólar cada uno. Si hubiese tenido el cupón de 75 centavos. Pues hubiese pagado mucho menos. Así que ustedes si tienen el cupón de 2 dólares de descuento en 2. Más usan dos cupones printeables de 75 centavos de la página de softandsoft.com. Ya saben que van a pagar menos. Yo usé el cupón porque el cupón de 2 dólares se vencía hoy. Así que quería aprovecharlo. Para esta compra, yo usé, como le comenté, el cupón de 3 dólares de descuento cuando compraba 12 maquillajes. El cupón del app de CVS de 1 dólar para el Thai. El cupón de 2 dólares de descuento en 2 para la vitamina. Esos fueron cupones de la máquina roja. Y el cupón de 2 dólares de descuento cuando compraba 6 en Body Watch. Para esta compra, yo usé 34, perdón, 43 ECB. Ya se me iban a vencer hoy. Y quería usarlo. No quería que se me vencieran. Así que por eso decidí hacer la compra de compra 20 y te regresaban 5. Ahí se fueron los 11 ECB que se iban a vencer. Usé 43 ECB, como le comenté, pero me regresaron 32. Dejé ir 11 ECB. Eso me hizo un subtotal después de cupones y ECB de 8 dólares con 91. Como pueden ver, 8 dólares con 91. 4 con 85 de taxe. Pagué de mi bolsa 14 con 24. 14 con 24. Me regresaron 3 dólares por el Soft and Soft. 3 dólares por el Dial. 5 dólares por los Maybelline. 8 dólares por la vitamina. 4 dólares por los en Marte. 1 dólar por el Hershey. 3 dólares por el 13 M. 5 dólares por el detergente. Y me regresaron 1 dólar en Saving Star por el detergente. Y ya saben que los Smart, la sombra. Esto cuenta para el Beauty Club. Y necesitaba comprar 8 dólares para que me regresaran 5. Así que esta fue mi compra de hoy, sábado 20 de agosto en CVS. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Bye.